La primera consecuencia de la no regulación de la osteopatía es una indefensión por parte de los pacientes. Si hay una recomendación europea, si hay tantes personas que lo utilizan, aunque sea solo por seguridad clínica. Hoy esto no es así. Hoy a nivel nacional no existe una regulación de esta profesión. Si me permitís simplificarlo mucho, cualquiera podría decir que es osteópata. Esto es terrible porque a nivel del paciente le tiene que crear una inseguridad muy grande. Hacer manipulación no significa que eres un osteópata. Hay detrás una especulación comercial y muchas veces una pérdida de la calidad que buscamos, ¿no? como dentro de la formación lo más genuina posible que intentamos transmitir. Es un tema de fatal liderazgo político, y también de lobbies legítimos, ¿eh?, legítimos. Creo que es un científico con el desarrollo de la evolución. Osteopathy y orthodox medicina son una perfecta complementaria si se conocían los otros. No un sistema en el mundo puede tratar todas las enfermedades o curar la enfermedad de la humanidad. Lo que tiene que decir como en el mundo que en la humanidad un científico y es un científico es un científico que no hay Gracias por ver el video.